Es el día de hoy. Suéltala. Desde San Mateo venimos. Y con el café del hacendado venimos. Los extraños van de Coanalá. Hoy, mañana y siempre en Pechuga se deje. El Dari Lomo Fish. Andrá. Que que. Cusica peso. La organización araña ya. Le mandamos un saludo. Dicen con sabor. Tenemos un saludo. Dicen con sabor. Tenemos un saludo. Dicen. Tres por tres verdes que el chamaco presente. San Martín, la mamá. El famoso rey de Riscardales salió en el cielo. El negro chusa, baluña, chanqui. ¡Ale va! Tenemos un saludo especial para la Cuanapa, Esa esposa y el animal. Pero por siempre, para siempre, Pechuga. Que que. Suelta la compadre. Ritmo. 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 Ustedes ven. Las cámaras del sabor ya. ¿Cómo chucaría? ¿Para quién? Para el Mirali. El más sabrosito. ¡Vuelve la bella! ¡Ale va! ¡Que que que, qué, qué, qué… ¡Sabor! ¡Llegaron los chamacos de Chahuata! Este bien rico, mucho cariño El buchurri soy Zapatitos 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 de oro Si señor Mi compadre Viva México, viva la revolución Llegaron puros cuates de PTP El gris y papino Juanito, el rico topo El chiquillo y el profe Johnny Lica Hoy mañana y siempre con los arañas Papá, súbele Que que Hoy tenemos un solo pencial Con la banda de Cuernavanca Morelos Siempre los va, el chucho, el gordo, el gancho Y el chita Dale sabor Todos los reyes del barrio Y la pasachera Arón, Ángel, Peña En rosa Paquitas con mucho cariño Hoy Ahí está para mi papá Memo Bix Memo Bix Amor en rica Si señor Sétala Hoy tenemos un solo pencial, dice Venimos a apoyarte porque nos gusta tu decido Sonido Panay Sonido Junior Es serio Estamos contigo Las hermanos Martínez Hoy Ahora va Sonido M. Ciberclático El guerrero de la cumbia en México Donde están técnico Antonio Oscar Alfredo y Luis Si señor Con la voz de huevos No tengo voz de huevos El elevado a su chinita Por siempre y para siempre Tenemos mis hoy La banda de San Juan Hoy le mandamos un solo para la banda de San Juan Facción Sin Fronteras 97 En China Ven Marta El Richard Juan Nato Camillota y el mono Allá en Querétaro Si señor Ritmo Estas ambas cubas que se retumban en la cabina Los extraños van siempre Con la mejor patilla El Pechú Buas De la colonia de Palcates Juanana Si señor Sabroso La máquina Adicción y sensación Capo Kevin Monsa Manía Ya yo La secreta Patricia La Mariela La gente de Ciudad Que nace hoy Queque Ritmo Oye memo Ya llegamos Ya llegamos Ya venimos Hoy contigo nos recordamos Los famosos Chocoperrones Juan Chava Chule Fili Pablo Chiquis El Johnny Hoy para siempre Con el jefe De la seta Dos memoristas En todo es serio Juan 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 Queque Cumbia Los negros Bandeleros Presentes ya Enrique Henry Gallo Borrando El Patis El Johnny Toda la perna Con el amor Pao De parte del Gaños La organización Arañas La reina del Carnaval Laurita Ortiz El famoso Cachorro El yo De Charlie Daniel Santos Margarito Toda la familia Moral Morales Hoy Los magos De la seis Hasta San Salvador El Checo Puebla 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 Memo Saludos Bravo Toda mi banda De los clubes Llegarán temprano Desde Cholulula El cuero Tintán Y mi pollo Miri Van Lula El reiki Y el famoso Tres metros Hoy Queico Manodau Tlax Puebla Si señor Publicidad Zarelito Junior TV Queque Sabor Suéltala Échale guagua 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 Tengo la banda De Corona Tlexo ya Si señor Suéltala La chica Y el lágrima De Santa Fe Hoy le mandamos Un saludo El El Por El 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 Dante Candela, Dante Candela, se llama, que es rico, rico, sabroso, se va, que vale la banda, que vale la banda, dice, cumbia, cumbia. Xamor, Xamor, rico, Puebla, 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 dale Candela, ahí. Xamor, Xamor, Fipop, Puebla, Puebla, you are not friends with you. Tú vas allá Tú vas allá ¿Qué, qué es? Chipote, chipote, chipote Soy Cuá, 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 cuá Cuá A veces pensé para Los coches, niños, coca Hoy Zapatitos Échale, échale Mi comadre Bájate a bailar con mi comadre Dice Sabor Sabor Premio amiga Dilin, dilin, dilin Sándala Que, qué Comadre Échale sabor para el chimio y el pollo Viene Manuela Enrique y el famoso 3 metros el día de hoy Se va Se va Que, qué Agua de pilla Agua de coco Llegaron los Bastilleros más locos De la delincuencia El famoso Amantaca El gitano Manuel 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 Rit Rit Se va Se va Se va Se va Se va Que, qué Dines Fernández Hoy Sonido latino Mister Wally Hoy Ya llegó la gente del sonido Pancho de Tepito Sí señor Ulises Pancho y Memo Mix Hoy Ahí está par los armas como quieras Winner Toño el casquito en sombra El estado del chingoncito, sensación Colombia Compadre chingoncito Hoy Se va Se va Ritmo 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 Que, qué Se va Vámonos República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Anacuina ya en la cana Dines Más Más Tod Más Más Sonido Ott genetics